Maldición, debí haber dejado a uno respirando para que responda. Al menos sé que está vivo. Solo tengo que encontrarlo. Un momento, él me llamó antes. Su número debe estar en el registro de llamadas. ¿Por qué diablos los del DUP están aquí por Hank? Maldición, no debí haber confiado en ustedes. ¿Dónde diablos están? Hubo una complicación. ¿Qué diablos está pasando allí? Están causando un verdadero caos. Parece una maldita guerra. ¡Dios! ¿Hank hizo esto? ¡Hank! ¿Estás ahí? No te tengo miedo, Hank. Apuesto a que no soy el conductor que esperabas. No te tengo miedo, אבל lo juro. ¿Tengo miedo? ¡Gracias! ¡Apuesto a que no soy el cliente! Encontré a que no soy el dia. ¡Suscríbete! ¡Histos! ¡Histos! ¡Suscríbete! ¡Du меня! ¡Esuscríbete! ¡Apuesta! ¡Esuscríbete! ¡Suscríbete! ¡Transcríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Maldición, perdí a Hank. Tengo que volver a ubicar la señal. ¿Y qué te hace pensar que la basura bioterrorista como tú puede salir de aquí con vida? Teníamos... ¡Hice lo que me pediste! ¡Debes cumplir tu promesa! ¿Mi promesa? Bueno, sé que está aquí en algún lugar. Y parece que le gustan los techos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No es más concreto! ¡Aún así los derrotaré! ¡Ah! No puedo creerlo. Debe estar cerca. Le daré otra oportunidad a su jurador. ¿Tú qué sabes? Resulta que no necesito de su maldita protección. Está yendo a un puerto. Se escapa de tierra firme. Parece que Hank y yo nos volveremos a encontrar. ¡Hijo de perra! ¡Ella mató a Reggie! No lo sabía, lo juro por Dios. No lo sabías. ¡Nos traicionaste! Ella dijo que no los lastimaría. Dijo que solo hablaría. ¿Y tú le creíste? Tiene una faceta sádica enorme. Pero nunca escuché que matara a un conductor. Mi hermano. Aún estaría vivo si no fuese por ti. Tenía a mi hija. Ojo por ojo, imbécil. No, 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 no. Es hora de obtener lo que vine a buscar, Agustín. Llegó la hora. Ciudadanos deseados. Llegó la hora de recuperar nuestra ciudad de manos de los que buscan destruirla. Los bioterroristas no tienen lugar aquí. Deben ser encerrados lejos de la gente decente y normal por el bien de la sociedad. Más vale que se apure antes de que no quede gente decente y normal para proteger de mí. Ciudadanos deseados. He notado que el bioterrorista Juntin Rowe comenzó otra en la ciudad. Sus actos terroristas causaron la muerte de cientos de lealos guardianes del D.U.P. y ciudadanos deseados. ¿A esto llamas actos terroristas? Tan solo es el comienzo. Desde que vuelva a matar. ¡Ahí está! ¡Es el fenómeno de error! No vas a salir vivo de esta ciudad. ¡Santan, mi hermano! ¡En una manifestación de Lifeline! Debo ir a la torre. Buena gente de Seattle, Netflix y Lolo. No permitan que Letting Ball continúe con su violencia asesina y sangrienta. Letting Ball ya ha asesinado a cientos de nosotros. Quizás su vecino. Incluso un miembro de su familia. Letting Ball ha asesinado a muchos de mis hombres más valientes. Soldados del D.U.P. que dieron sus vidas por la suya. ¡No dejen que su sacrificio sea en vano! Letting Ball debe comparecer ante la justicia. Pase lo que pase. ¿Quieres salvar a estas personas, Agustín? ¿Quieres justicia? Tendrás que detenerme primero. Y, por cierto, ¡buena suerte con eso! Se acabó de él. Una vez que desactives las defensas, no habrá vuelta atrás. ¿Y cuál es el plan, Conductor? ¿Dejarla con vida? ¿Mostrarle al mundo lo que hizo? ¿O matarla por lo que le hizo a Reggie? La perra va a morir. Bien, puedo arreglarmelas con eso. Incluso, si el resto sigue activo. ¡Están por todas partes! ¡S Versabajo! ¡Oshan por todas partes! ¡ fed nie! ¡Sat grado! 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 ¡Ay! ¡Os ha robe! ¡Sí! ¡Sat grado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un contratiempo! ¡Hey, Ben! Vi un rastro de cuerpos en Pioneer. Pensé en ti y lo seguí hasta aquí. Espero que no te molestes. ¿Feliz de verme? Tenía todo bajo control. Oh, lo sé, pero no lo parecía. ¿Significa que te sumas a la fiesta? ¿Estás bromeando? ¿Mis dos personas favoritas en una pelea violenta? No me lo perdería por nada. ¡Ahí tienes! ¡Más juguetes de humo! ¡Suscríbete al canal! Creo que puedo, creo que puedo, creo que puedo Estos tipos son debiluchos Dame algo más grande Bien, bien, eso es, más grande Eso debería ser útil Bien, bien, bien ¿Buscabas eso? Fetch, me salvaste la vida ¡Hey, Fetch! Este sería un buen momento para un poco de apoyo ¡Fedid y se oscará! ¡Eugín! Amigo, sí que sabes cómo nivelar el campo de juego ¡Es bueno tener amigos en puestos altos! ¡Saltos! ¡No famfarrones tanto, Eugene! ¡No famfarrones tanto, Eugene! ¡Ey, D, ven aquí! Tienes que venir a ver esto ¡Otra plataforma de salto para ti! ¿Crees que eso va a salvarte? Creo que es hora de probar los trucos nuevos Creo que es hora de probar los trucos nuevos ¿Cómo va todo, Fetch? ¡No me apures, D! ¡No me gusta que me apuren! ¡Ya casi! ¡No, Fetch! ¡Lo logré! ¡Todo tuyo, D! ¡Tú entra y encuentra a Agustin! ¡Eugín y yo distraeremos a tus tipos! ¡Eugín y yo distraemos! Hice lo que debía para proteger a los conductores ¿Proteger? Los cazas Los encierras Y los entrenas para matar Necesitaba que Abigail y Eugene fueran monstruos Porque sin monstruos Los cazadores de monstruos se quedan sin empleo Así que de eso se trata, ¿eh? ¿Seguridad de empleo? Y casi desbarataste toda la operación Por suerte Resultaste ser lo mejor que me ocurrió en la vida ¿Oyes eso afuera? Quieren Tu Cabeza Y cuando el mundo vea a la líder del D.U.P. Salvarlos de la mayor amenaza bioterrorista en siete años Tu muerte está a punto de darle a mi D.U.P. al menos 20 años más de fondos Me alegra tanto que nos conociéramos No lo estés Oh, no ¿Me matarás ahora? Puedes apostar que sí composería de Elle Me alegra tanto que podáis No Dije Dijo No Fuati Quinto communicado Ya Com Ça ¿Le Ǽ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hace siete años, mi unidad estuvo ahí para salvar vidas ante una nueva amenaza. Conductores. Personas con poderes que nadie entendía. Tenían el poder para matar. Y el poder para transformar a algunos en conductores también. Encontré a otra sobreviviente. Me siguió cuando regresé a la seguridad de mi batallón. Juntas viajamos por una ciudad sin ley, que nos quería ver muertas, por lo que éramos ahora. Gente común se unió a la turba violenta, horrorizados por la idea de conductores ocultos entre ellos. No habíamos lastimado a nadie, pero nos veían como monstruos. Cuando el orden militar finalmente se estableció, nos trataron como amenaza. Era un conductor, era militar, pero no podía ser ambos. Así que encontré otra opción. Era la única forma. Al entregar a ese primer conductor vivo, me gané la confianza del gobierno. Y eso fue solo el comienzo. Financiaron la creación del DUP con la idea de que éramos fenómenos, cazando a otros fenómenos. Pero no era así. Yo salvaría a tantos conductores como pudiera. Si los míos iban a vivir, sería detrás de los muros de Gordon Gale. Por siete años los mantuve a salvo yo. No dejaré que nadie lo deshaga. Ni el gobierno. Ni el ejército. Ni tú. Siete años, todo lo que hiciste fue dejarlos encerrados. Solo les quitaste la libertad. Entonces, dime qué harás. Solo abrir las puertas. ¿De Gordon Gale Station? ¿Liberarlos a todos? Puedes apostar que sí. El mundo no ha cambiado en estos siete años. Adentro, los conductores están a salvo. Están vivos. Si los haces salir, todos morirán en una semana. Así que dime. ¿Quién es el salvador? ¿Y quién es el monstruo? Es lo que querías. Tú ganas. Ambos tenemos el mismo poder. La única diferencia... ...es que tuve siete años para practicar. ¡Sólo resiste! ¡Necesito ayuda! ¡No puedo hacer nada! ¡Necesito un núcleo explosivo! ¡No! ¡Mierda el zinc! ¡Dejen el cuerpo! ¡Solo resisten! ¡Galcy! ¡Gracias! ¡Intenta encontrar algunos más! ¡Gracias! 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 ¡No puedo atrapar eso! ¡Vamos! 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 ¡Encontré otro! ¡Seguiré buscando! ¡Vamos! 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 ¡Esto es todo lo que encontré! ¡Eso es todo lo que necesito! ¡F armado! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Sí, dicen que eso duele. Agustín había venido a Seattle con un plan. Sembrar miedo, pánico y caos. Y convertirse en una heroína. Pero rápidamente su plan fue destruido. Por monstruos que ella misma creó. Fetch, Eugene y yo. Durante dos semanas Agustín había controlado Seattle. Ahora nos tocaba a nosotros. ¿Quién demonios podría impedirlo? ¿Y los cientos de conductores que Agustín había encerrado en Cartoon Cay Station? Estrellaré sus manos uno por uno cuando salgan por la puerta. Tantos poderes diferentes. Todos en un solo lugar. Seré un niño en una tienda de dulces. Pero primero, tengo una promesa que cumplir. ¡Ey! ¡Ey! ¡Nació una Comish! ¡Volvió el héroe del lugar! ¡Esta es mi chica! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bueno, despacio! ¡Volví para traer alegría! En las noticias mostraron todo. Mostraron... Todo. Bien, mira, pero... Debí matar a decenas de inocentes. ¿Qué querías que hiciera? No iba a dejar que nada ni nadie evitaran que volviera contigo para salvar a todos. Somos... Somos a Comish. Cuidamos a los nuestros, ¿no? Ay, 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 con calma. Deshonraste a nuestro pueblo. Deshonraste a... Nuestros ancestros. Y deshonraste la memoria de tu hermano. Ya no eres una Comish. Ya no. Tú... Y todos los demás... Morirían... Sin mí. ¿O se olvidaron de eso? No nos olvidamos. Y nunca lo... Olvidaremos. Automación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!